Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del resumen de Noticias 21. Soy Romina Espinosa y en esta ocasión les voy a acompañar a revisar las noticias más relevantes que se vivieron durante toda esta semana. Entonces, vamos a partir con el detalle de las informaciones. Durante esta semana tuvimos la posibilidad de conversar con Jaime Arevalo, el Seremi de Vivienda y Urbanismo. Él nos comenta sobre los 660 subsidios de protección al patrimonio familiar en nuestra ciudad y la importancia de este beneficio para las familias. Para poder conocer algunos detalles sobre este subsidio, revisemos sus palabras. Bueno, nosotros nos hemos propuesto como Ministerio de Vivienda y Urbanismo a partir del año 2016 de que a lo menos el 60% del presupuesto en vivienda esté orientado justamente a poder recuperar el parque existente de vivienda. No hay que olvidar que hoy día por cada vivienda nueva que requerimos construir, a lo menos hay 3 o 4 viviendas que tenemos que reparar. Y estas reparaciones están asociadas justamente a familias adultos mayores, en su gran mayoría, lo cual indudablemente nos pone un tremendo desafío por delante en el sentido de poner toda nuestra energía para efectivamente poder avanzar con este programa. Hoy día estamos nuevamente en Chillán, hoy día entregando 660 subsidios que te han orientado a poder ampliar las viviendas, mejorarlas y llevar adelante el trabajo de mejoramiento de eficiencia energética, que es muy importante también. Y creemos que a través de esta política que hemos logrado instalar en nuestra región, podemos proyectar que en el mediano plazo vamos a tener una cantidad importantísima de viviendas recuperadas en la región del Bío Bío. En lo que refiere y en lo particular a Chillán, Chillán Viejo, también hay que destacar que estamos avanzando con el plan de descontaminación ambiental en concomitancia con el Ministerio de Medio Ambiente, en donde también hemos entregado sobre militantos subsidios que están orientados justamente al acondicionamiento térmico de las viviendas, vale decir, cómo somos capaces de generar una vivienda que baje considerablemente el consumo por concepto de calefacción, particularmente en invierno. Eso creemos que junto con mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas viviendas, está aportando de manera muy significativa a poder bajar los niveles de descontaminación, que es el gran desafío que tenemos hoy día en lo que refiere a Chillán y Chillán Viejo. Estos subsidios de acondicionamiento ambiental son del orden de 20.000 subsidios que hemos puesto en una línea de tiempo de aproximadamente 10 años y creemos que va a garantizar, insisto, un aporte sustantivo en la mejor calidad de vida de las personas de Chillán y Chillán Viejo. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente en Chillán, en este teatro, entregando estos subsidios que indudablemente creo que acortan la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco, genera mayor integración social, permite mayores niveles de equidad, en definitiva mayor calidad de vida. Y eso yo creo que es el desafío que tenemos hoy día en cada una de las líneas en donde el Ministerio de Vivienda acciona en la región del Vivo Vivo. Durante esta semana también tuvimos la posibilidad de conversar con John Andrade, el ex consejero regional, quien nos conversa y nos habla sobre los nuevos objetivos y los nuevos pasos a seguir para la nueva región de Ñuble. También se refiere a los avances que se han llevado a cabo en las diferentes reuniones de los consejos regionales. Así que para conocer estos detalles, revisemos sus comentarios. Sí, muy buen día. La verdad es que agradecer la disposición del gobernador. Yo me quedo hoy día con algo muy puntual, que es decir, vamos a un trabajo ya muy estrecho y mancomunado con el consejo regional. Yo creo que ese es el punto más importante de esta... Son muchos, obviamente, pero ese es un factor clave. Ya en los próximos días vamos a tener una segunda reunión que es con el comité justamente de Ñuble en la región para organizar con ellos justamente todos los temas de trabajo que ellos han tenido por mucho tiempo, que eso obviamente hay que reconocerlo. Y ellos obviamente que no pueden estar fuera también, obviamente, de la opinión y sugerencia y todas las experiencias que han tenido en todos estos años. Sí, bueno, la verdad es que estamos comenzando hoy día en nuestra primera reunión y la quisimos hacer justamente con la máxima autoridad de Ñuble, que es el gobernador. Nosotros en la reunión anterior dijimos que no estaban mucho las condiciones sobre este trabajo porque no estaban, obviamente, tanto los materiales como los recursos para poder hacer un buen desempeño. Hoy día ya tenemos, gracias a Dios, la buena noticia de que sí vamos a tener lo necesario, obviamente, y los recursos necesarios para poder desempeñar una buena labor en todo lo que viene, que la verdad es que es un trabajo bien arduo y estamos trabajando, obviamente, ya antelándolo a todo lo que viene, ¿cierto?, como un cambio desde provincia a región. No olvidemos que esto no es fácil, vienen muchos cambios, yo creo que en Ñuble va a ser muy demasiado explosivo, si hasta el minuto quizás no se nota tanto y ha sido bastante quizás lento, realmente en algunos casos hay mucha ansiedad de decir cuándo parte, ¿cierto?, la nueva región y todo eso. Yo creo que ya estamos en los descuentos y después va a venir todo muy, pero muy rápido, va a ser muy explosivo este cambio de provincia a región. Sí, bueno, decía recién el colega, ¿cierto?, Don Hernán Álvarez, que él por lo menos tenía esa información, esperamos que así sea y en lo posible, ojalá pueda hacer antes, sino es antes, obviamente, que sería una muy buena fecha, ¿cierto?, de hacerlo el día 20 de agosto acá en Chile. Otra noticia importante durante esta semana nos comenta Marcos Barrasa, él es ministro de Desarrollo Social, quien se refiere sobre las mejoras que han recibido algunos de los albergues que reciben a personas en situación de calle. También comenta el catastro que se desarrolla cada cinco años para conocer el estado de estas personas. Para poder conocer algunos detalles sobre este catastro y sobre las mejoras de los albergues, revisemos sus comentarios. Saludar a nuestro Seremi de Desarrollo Social, a nuestro director del Servicio de Salud. Efectivamente, uno de los énfasis de la política del Ministerio de Desarrollo Social en materia de protección social de las personas y de las familias es ciertamente poder tener coberturas cada vez mejoradas todos los años en términos de la pertinencia del universo de personas que se abordan en materia de situación de calle. Si el 2014 fuimos capaces de mejorar los estándares de habitabilidad en los albergues y hogares donde residen las personas en situación de calle, ya no con colchonetas, sino que con catres, con camas, si fuimos capaces de desplegar rutas sociales para aquellas personas que por voluntad propia no quieren pernoctar en alguno de los hogares o albergues y que quieren mantenerse en la calle, esta ruta social les permite tener alimentación, un kit de vestuario, un kit de aseo, y algo que es muy importante ciertamente que es tratar de persuadir a las personas en situación de calle de que mejor están en un albergue, en un hogar durante el invierno y no en la calle. Y destaco esto porque la voluntad de estar en un albergue es decisión de la persona en situación de calle. Por lo mismo, cuando una persona no quiere acceder al albergue, los dispositivos del Ministerio se orientan a generar los apoyos, el cuidado, aún estando en la calle. Y por lo mismo, contar con una ruta médica en la provincia de Ñuble es un paso importante. Es una ruta que va a ser desplegada por el Servicio de Salud, que cuenta con un médico, que cuenta con una enfermera, con un paramédico, que permite en el invierno, especialmente en los periodos más fríos, diagnosticar y generar apoyo en materia de salud, conectar con la red de salud, e idealmente también derivar o en su defecto persuadir para que las personas estén en los albergues. Contamos como Ministerio de Desarrollo Social en la región con 7 albergues, con 3 albergues permanentes, no transitorios, además de estos 7, contamos con 7 rutas sociales y ahora sumando esta ruta médica con dos rutas médicas que permiten tener una cobertura amplia y completa desde el punto de vista del cuidado de las personas en situación de calle. Destaco, y esto es muy importante, históricamente lo que se ha hecho es un catastro de personas en situación de calle, que nos permite tener cada 5 años un número, una estadística. El catastro del 2011 indica que tenemos del orden de 871 personas en situación de calle en la región de Concepción y en Ñuble específicamente 200 personas. Hemos innovado y este año vamos a inaugurar el registro social de personas en situación de calle que se va a adosar al registro social de hogares. ¿Cuál es la diferencia? Es que no estamos frente a una estadística, sino que estamos frente a la identificación de una persona en situación de calle, al perfil de esa persona en situación de calle, es decir, las características de esa persona en cuestión, lo cual nos permite algo que es fundamental, conectar a esa persona en situación de calle con la red de protección social. Sabemos de personas en situación de calle mayores de 65 años que podrían ser beneficiarios de la pensión básica solidaria, pero como no están registrados, no pueden acceder a ella. Con este registro social de personas en situación de calle estamos proporcionando protección social. Lo vamos a desplegar a nivel nacional desde finales del mes de abril, comienzos del mes de mayo y creemos que es una gran contribución en el entendido que instrumentos que capturen la realidad de las personas nos permiten llegar con protección social. Nosotros tenemos una preocupación permanente y continua, sin ir más lejos, el plan de invierno es uno de los componentes del apoyo a las personas en situación de calle. La ruta médica va a tener un despliegue de 15 semanas, es decir, en el periodo más frío, pero el Ministerio de Desarrollo Social, además del plan de invierno, cuenta con la política de calle, donde anualmente ingresan del orden de 2.200 personas y que tienen un acompañamiento de dos años, acompañamiento psicosocial, acompañamiento sociolaboral, es decir, para que se puedan reinsertar al mercado del trabajo, pero además acompañamiento de vivienda. Entonces, es una política permanente, no es una política transitoria que estamos mejorando. Esta semana también nos dieron otra noticia bien importante respecto a la Operación Renta 2017. A esto se refiere Cecilia González, tesorera provincial de Ñuble, quien nos comenta que esta Operación Renta ya comenzará pronto este 1 de abril. Para poder conocer algunos detalles sobre qué es lo que debemos hacer para esta operación, revisemos los detalles en la siguiente nota. Este 1 de abril comienza el proceso de Operación Renta 2017 y la Tesorería General de la República está haciendo un llamado a los contribuyentes a preferir como medio de devolución de impuestos la opción depósito, como en otros años también ha sucedido. Nosotros tenemos a cargo estrictamente la devolución de estos impuestos y la recaudación también, por supuesto, de aquellos contribuyentes que tienen que pagar productos de reliquidaciones o de los distintos ingresos que reciben tanto como empresa como persona natural. Y nosotros, como todos los años, tenemos un calendario de devolución de impuestos que queremos dar a conocer a la comunidad para que aprovechen también los contribuyentes ciertos beneficios de preferir la opción de devolución a través de depósitos, ya sea en cuentas bancarias, cuentas RUT, cuentas Vista también, hay varias opciones. Y este beneficio consiste en que estos contribuyentes van a recibir 19 días antes su devolución de impuestos. Es decir, el proceso de operación renta, ¿verdad?, tiene lugar desde el primero hasta el último día de abril y para aquellas personas que no pagan impuestos también se extiende hasta el 9 de mayo. Quienes realicen esta declaración de impuestos en la página del Servicio Impuesto Interno, ¿verdad?, antes del día 20 de abril van a recibir su devolución si la solicitaron a través de depósito bancario el 11 de mayo, ¿verdad? Aquellos contribuyentes que lo soliciten o realicen su declaración hasta el 26 de abril van a recibir su devolución a través de depósito bancario el 18 de mayo y aquellos que la realicen hasta el 9 de mayo van a recibir su devolución de impuestos hasta el 25 del mes de mayo. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquellas personas que prefieren depósito van a recibir en tres fechas sucesivas durante el mes de mayo su devolución en forma mucho más rápida que quienes prefieran que les devuelvan a través de un cheque, por ejemplo, o también a través de un medio que se implementó el año pasado que es el pago por caja en Banco Estado para las personas naturales que tengan devoluciones menores a 3 millones. Ellos recién van a poder recibir su devolución de impuestos a partir del 30 de mayo en adelante. Y digo en adelante porque la tesorería, por ejemplo, los cheques lo entrega Correo de Chile el día 30 de mayo y luego Correo de Chile tiene 10 días para hacer esta entrega. Por lo tanto, eso podría extenderse hasta la primera semana de junio. Sí, eso es correcto. También como todos los años queremos hacer un llamado a los contribuyentes que tienen devoluciones de impuestos que han preferido la opción cheque. De hecho, por eso nuestro interés en fomentar y hacer bastante hincapié en que prefieran la opción depósito. Esos contribuyentes prefirieron, ¿cierto?, que nosotros midiéramos un cheque para su devolución. Entonces, ¿qué sucede? Que estos cheques se le entregan a Correo de Chile, como yo les contaba, y Correo de Chile hace 3 intentos para la entrega. Cuando no tiene éxito, lo devuelve a nuestra oficina. Y esos cheques quedan en custodia nuestra. Nosotros hemos hecho varios llamados durante todos los años, se realiza, para que esos contribuyentes se acerquen. Pues, en el caso del impuesto renta, hay un plazo de 3 años desde la emisión de ese documento para poder reclamar esos derechos. Posterior a eso, esos derechos de solicitar esos dineros prescriben. Estos dineros pasan a arca fiscales. Entonces, nuestro interés es que esos contribuyentes se acerquen a nuestra oficina. Esos documentos están en nuestra custodia. Hay cheques desde los valores más pequeños hasta 2 o 3 millones de pesos, por ejemplo, de empresas y de personas naturales que no han reclamado su dinero y que hasta el momento todavía están en nuestro poder. Nosotros, desde el año, considerando los últimos 3 años, 2014, 2015 y 2016, tenemos más de 267 millones de pesos en custodia correspondiente a más de 2.000 documentos de devoluciones de renta de periodos anteriores que no han sido reclamadas. Bueno, si les faltó un poquitito más de información, también pueden recordar que pueden visitar www.sii.cl que es del Servicio de Impuestos Internos en donde pueden encontrar mayor información si ustedes buscan un poco más abajo Operación Renta 2017 para poder conocer los detalles y mantenerse informados al respecto. Ahora les invito a pasar a unos pequeños comerciales, pero ya estamos de vuelta acá en el resumen de Noticias 21. ¡Gracias! ¡Gracias!